Normalmente en este tipo de superficie lo que se trata de trabajar es una platea, que tengamos un relleno primero, como se dice un hormigón de limpieza, de manera que podamos compactar sobre ese hormigón de limpieza, ya vamos a tener una loza estructural que va a tener acero y sobre esa loza el mortero y el piso. Normalmente este rango de profundidad va a andar entre los 40 y 70 centímetros, depende de la villa, depende del tamaño, depende del peso y depende del tipo de suelo. Lo que se está buscando es que la estructura no se apoye de forma aislada, en punto diferente aquí en el terreno, sino que se apoye sobre una sola roca, de manera que esta roca pueda unificar, sintetizar todas las caras en un mismo núcleo y de manera que esta villa siempre tenga la seguridad adecuada para que la podamos vivir. Y de manera que mañana no tengamos un impase por una filtración, por un deslizamiento, por un asentamiento de estructura o por una grieta en los muros. Eso es lo que vamos a tratar. También vamos a ver, aparte de cómo aprovechar aquí el suelo, cómo podemos aprovechar las condiciones del lugar. Por allá hasta atrás viene un campo de golf. Eso es algo que no ayuda, porque lógicamente en algún momento le va a generar un valor agregado a la villa que se encuentre en estos pequeños condominios cerrados. Otra cosa importante es que ya en uno de estos lotes se hizo el estudio geotécnico, en donde con esas muestras que enviaron al laboratorio ya tenemos exactamente la configuración del tipo de suelo que tenemos. Es bueno ver hoy, ok, en el video, cómo el agua incide y cómo aunque el agua incida nosotros podemos trabajar sobre eso. También vamos a evaluar todo el tema de los bornes, que ya aquí están muy definidos, las salidas de la parte eléctrica, de la parte sanitaria, que también la van a ver aquí en cámara. Miren, como cuando yo piso, ahí se produce un asentamiento. Esa misma condición que yo piso, esa expresión, es la que se produce cuando apoyamos el terreno, cuando apoyamos la casa sobre el lodo y no sobre la piedra. Si se fijan aquí, en esta otra condición, se van dando cuenta que yo prácticamente no puedo ni caminar. Y ya aquí el agua, ya aquí el agua se asentó. ¿Lo ven ahí? Muy importante ver cómo el agua se asiente. Y esa agua también tiene ya cierta profundidad. Si yo saco y toco, es el lodo. Si yo apoyo, ahora mismo me apoyo en esta agua, pues la casa en algún momento va para abajo. ¿Qué tengo que hacer? Que en vez de hacer apoyos puntuales en el terreno, en vez de yo tener su apoyo, tenemos que hacer una gran platea que me signifique. Si me voy a este lado, se dan cuenta, aquí tenemos una pequeña grieta, que también esa área llega hasta allá atrás, todo el agua. Tengo que tratar de saber cómo manejarlo. De manera que entre estas zonas, la otra y la otra, yo puedo decidir cuál es la que tiene mejor imposición del agua, o sea, peor imposición del agua, la que esté más sana, pues yo puedo elegirla. Porque este es un condominio que nada más nos ha permitido el piso. Se fijan el nivel de agua y el de las personas ahí en el piso. Importante. Vamos a seguir. Si yo puedo entender la tierra como un elemento que se mueve, yo puedo saber que esta tierra que estamos viendo ahí, esa tierra que ustedes ven aquí, lo que tiene son capas. Hay una capa, que es la primera, que normalmente va a ser una capa vegetal. Es esa capa que ustedes ven ahí, en la grama, esa que se ve ahí, la capa vegetal, la que florece, donde la grama sube, ¿ok? Esa capa vegetal normalmente va a tener entre 10 centímetros a .30 centímetros. Y en los sitios donde la agentación será mucho, como aquí en terreno donde llueve, pues quizás tenga un poquito más. Ahora, bajo esa capa vegetal vamos a tener otra capa. En algunos terrenos, esa capa vegetal, que la debí dibujar con verde, vamos a dibujarla con verde, es la que vamos a remover. Ahora, esa capa vegetal se va a apoyar en otra base que tiene el suelo, que normalmente es un terreno aquí abajo, lo voy a poner en azul, que viene siendo arcilloso, arcilla. Esa arcilla va a terminar en algún momento en la roca. Esta roca es la que se ve aquí abajo, que es la que no se ve aquí. Cuando llueve, el agua baja y la arcilla, ¿ok? O sea, el método se expande. Por eso ustedes ven ahí, cuando yo apoyo el piso, que se agrieta. Si yo apoyo a este nivel la estructura, normalmente cuando llueve, como ahora aquí, va para abajo. Si yo apoyo en la roca, pues normalmente, como es roca, me doy cuenta que yo le puedo meter un talado, no le puedo meter un clavo, entonces ahí baja. ¿Qué tengo que hacer yo? Que si no encuentro la roca aquí arriba, voy a hacer una sola roca yo. Voy a construir yo la roca, que eso es lo que se llama, platea. Esta roca va a tener una composición, ¿ok? De hormigón, normalmente 2,40. Y una composición de una cantidad de acero según el peso que vayamos a recibir de aquí. Por eso es tan importante poder hacer la cimentación con el estudio geotécnico. Que ya pueden tener una idea. Es importante una perforación. Cuando un lote ya tiene los servicios definidos, el bólner, el agua, la salida, nos facilita mucho el trabajo. Porque literalmente es un trabajo que no estamos pagando. Otra cosa importante de ver es cómo podemos aprovechar esta vegetación que tiene la terrena a nuestro favor. Yo necesito mantener la mayor cantidad de los árboles posibles en función al proyecto que tengo de Villa. Los árboles son un elemento que enfrían, un elemento que purifican el aire. Y es muy importante yo mantenerlo. Las ciudades están escasas de tu árboles. Por eso ustedes se dan cuenta, como en Santo Domingo, en su momento el presidente Balaguer hizo un pulmón de ciudad. Que es el parque mirador. De manera que pueda haber un equilibrio. Entonces yo necesito que más del 30% del terreno, como mínimo, tengamos esta vegetación. Ayuda a poder mejorar la calidad del oxígeno. Ayuda a poder mejorar el enfriamiento de la casa porque son una sombra natural. Y lo más importante de todo, relajan el ambiente. Cada vez que yo hago una Villa, es buscando la condición de que me eleve la calidad de vida. De que yo pueda aprovechar todo el tiempo que tuve que usar para poder conseguir ese dinero para ser la que se me devuelve otra vez en libertad. Entonces, otro elemento que vamos a tomar en consideración aquí, muy importante, es lo viento. Vamos a aprovecharlo ahora. Si se fijan, aquí en la terrena, si yo suelto, en este momento son las 3, 2 de la tarde. Si yo suelto la condición, me doy cuenta que viene en esta dirección. Normalmente, si el viento viene en esta dirección, no puedo hacer la fachada de frente. Si el viento viene en esta condición, necesito que la casa sea diagonal. ¿Qué quiere decir diagonal, Calderón? No obligatoriamente, si tengo este lote, tengo que hacerla de frente, sino que puedo hacerla de lado. Porque de manera que voy a abrir la casa para que pueda respirar. Y así como el aire entra, tiene que salir por la parte de atrás. Ok, puedo hacerlo y en este caso, aunque no esté tan orientado a sol, también lo puedo hacer. Porque como tengo tantos árboles, los árboles me van a ayudar en la orientación. Si mi terreno tiene una mala orientación, dígase que la fachada principal da al suroeste, donde viene el sol más fuerte, pues me puedo equilibrar el calor con los árboles. Y esto también me ayuda en cierto momento a poder transancionar. Lo otro importante es saber que dentro de la orientación del sol, lo que sí necesito es poder colocar los espacios muy húmedos. O sea, que tengo que analizar ahora, ¿cuáles son los puntos de sombra que me están generando los árboles? Para yo poder colocar en esos pocos puntos de sol, los ambientes que necesitan eliminar la humedad. Cocina, baño, clóset y parte de la marquesina. Y ahí voy logrando la casa. Óigame bien en esta pausa, voy a hacer una pausa. Miren, muchas veces nos encontramos en Italia, en Santo Domingo, en Punta Cana. Muchas veces nos encontramos lejos de nuestro país. Y vemos en internet que se vende un lote, vemos que se vende un terreno. Fíjense que todos dicen que ese terreno está a 5 minutos de la playa, pero es un decir. O sea, normalmente, si eso fuera verdad, todos los terrenos tuvieran la misma ubicación y no es verdad. Hay algunos terrenos que sí se encuentran a 5 minutos de la playa, pero corriendo. Otro, pero caminando. Otro, pero en vehículo. Entonces, nuestro trabajo, antes de comprar, es poder definir la distancia exacta que estamos desde el lote hacia la playa. En esto nos va a ayudar el dron. Pero también vamos a hacer nosotros mismos el recorrido natural, como si estuviéramos usando la casa. Porque aparte de tener la distancia, tenemos que ver qué tan amigable es desde el punto A al punto playa. Qué tan fácil es. Si puedo pasar en el día, en la mañana, si puedo ir en la noche. Qué tan amigable es. Porque en la medida que sea más amigable, este terreno en su momento va a coger más valor. Lo que voy tratando de decir es que todos los lotes que están aquí, aquí atrás, lo que no se ven, son lotes que se van ahí poco a poco tomando plusualía. Poco a poco se van ahí mejorando el valor porque van haciendo las calles, porque van colocando niveles, porque se van dando las cosas, como el campo de golf, como la tampa. Se van dando las cosas. Pero lo que yo necesito saber, que mientras esa playa esté ahí, y mi casa esté aquí, y el camino, aunque sea un poco largo, es amigable, yo siempre voy a tener valor. Ahora, si tengo la playa, no a cinco minutos, a un minuto, y el camino no es amigable, me siento expuesto, me da incertidumbre caminar de noche, me da miedo, pues entonces no vale de nada. Por eso es tan importante hacerle evaluación. Aquí dentro de este terreno vamos a tener varios lotes. Tenemos disponible, esos ya se vendieron, este, este, este. En esta visita de evaluación, es ver cuál de estos tres, cuál de estos tres es más favorable. No siempre, ojo, el más barato es el que más me ayuda. No siempre el más caro es el mejor tampoco. Yo necesito verlo, evaluarlo, analizarlo. Ver la orientación del sol, el viento, que tanto se inunda, como aquí que se inunda. Y tenemos esa realidad. Entonces, si yo comparo este terreno que se inunda, que tiene el tema de agua, lo tengo que comparar con otro que no, y yo veo cuánto voy a gastar en esa cimentación, en ese subsuelo. Y ahí veo si me conviene, porque también aparte de nosotros tengo una cercanía con la playa, o con el pueblo, o con otros elementos que son fundamentales, no para Calenón, sino para usted, Alesi, para su familia, para el plan que tiene. Parte de esta villa se van a trabajar para que ustedes la puedan usar una vez al año. Pero muchos de nosotros, cuando no estamos aquí, porque vivimos en España, en Francia, en Alemania, la vamos a alquilar. Entonces también tengo que ver cómo ese dinero que gasté lo voy sacando yo poco a poco, de manera que la villa como que me salga gratis. Sencillamente porque tuve la decisión. Fundamental esta visita de evaluación. Vamos para acá. Ok, es muy importante que aparte de tener conciencia del centro donde me encuentro, yo pueda ver lo que me queda fuera del punto. Aquí vemos una antena, aquí vemos una antena, y yo quiero como que romper ese mito. Muchas veces veíamos esa antena y decíamos, Calderón, yo no quiero un tejero acerca de una antena. Eso no pasa absolutamente nada. No hay todavía un estudio, ok, que haya definido que estemos al frente de una antena no afecta. Yo trabajé muchos años haciendo ese tipo de estructura en una compañía muy famosa aquí, de telecomunicaciones, y pude profundizar en el tema. Ni una antena, ni un BTS, no hace ningún tipo de daño. ¿Me entendieron? Lo principal que tenemos que tomar en cuenta cuando vamos a invertir es dónde yo estoy perdiendo mi dinero. Si yo tomo un presupuesto y hago una estructura de una casa basado en una zapata, porque me va a salir un poco más barato, y un conductor me dio un presupuesto más barato, y hago mi zapata, y la zapata se estructura la casa, y la casa se inunda, hace un deslizamiento o hace un asentamiento, pues entonces no me salió barata. Me tuve que gastar más, porque yo pensando que ese era el camino correcto, entonces fallé. Lo barato es lo que ya funciona, que tiene un mejor precio. No, lo que yo creo que va a funcionar y falla, porque al final, después de la casa hecha, el que pierde uno, ok, vamos a seguir allá atrás. Donde ya aquí se hicieron los puntos de apoyo en el río técnico, y ya se va a comenzar a trabajar en la cimentación. Es importante que vean la diferencia, porque normalmente esto no se ve, ok, cuando se remueve no se ve. Todavía el agua aquí, cuando llovió ayer, estaba un poco aglomerada, porque el nivel aquí está mucho más bajo. Lo importante es que esta cimentación quede 28 centímetros, la platea, por encima del nivel de suelo. De manera que el agua siempre baje por gravedad, y podamos poder diluir. Si se fijan ya aquí la tierra, ok, es bastante diferente. Y siempre es bueno que le pongan la mano, porque ya aquí viene un poquito más gruesa. Ya aquí viene el tratamiento diferente, ya aquí tenemos la piedra, y se va rellenando con este material. Aquí también vamos a ver dos tipos de materiales. Ojo, importantísimo ahora, saberlo. Todo esto que ustedes ven aquí atrás, lo ven ahí, fue todo lo que se le movió, y lo que se ve allí. Así le pueden ver un poquito dónde estaban, o sea, dónde estaban, y hacia dónde que van. Cómo era antes, y cómo va hacia ahora. Y así lo pueden llevar por etapas. Vamos ahora a volar un poquito el dron para ver la altura. Y ahí vamos. Miren qué bien se ve ese muro de piedra, porque ya aquí va a estar las reservas naturales, el campo de estos otros. Si se fijan, toda esta área es el área que ya tiene la arcilla, ok. Voy a seguir subiendo, y van a ver ahora el área en el dron que ya tiene el terreno, la parte de la capa verde. Esa parte marrón que ustedes ven ahí, como gris, fue todo el relleno que se movió. Vamos a subir un poquito más alto aquí en la terrena, y vamos a poder ver ahora con claridad a qué distancia nos está quedando la playa. Voy a ir girando la cámara, miren la playa allá, cómo se ven. Voy a girar un poquito, y ahí ven ya la playa, la distancia que estamos. Voy a tratar de coger el punto más cerca, que sería por ese lote. Lo van viendo allí. Todo eso, si se fijan aquí, el terreno de distancia es donde estamos. Esa es la salida, ese es el terreno, y esta es la salida que tenemos ahí. Lo voy a elevar. Ese eje, esa calle donde salen, esa es la calle. Ahí salimos, elevo la cámara, y ya ven la playa aquí. Se van dando cuenta. Ahí lo pueden entender un poquito más. Desde este punto, donde estamos nosotros, hasta el punto donde quedó el tema de la playa. Esa es la entrada al condominio. Esos dos bloques de hormigón, ustedes ven aquí, los ven ahí. Esos dos bloques de hormigón van a ser ya el pórtico para el tema de la entrada. Y hacia allá es que están los lotes. Ya lo confirmamos por el don hacia allá. Ahora vamos para acá, a ver qué tanto podemos lograr con el tiempo. Ahora mismo, si tomamos el tiempo, a las 5, a las 1 y 55 de la tarde. Entonces vamos a ver hasta dónde llegamos, arrancamos. Lo que estábamos tratando de hacer es ir a una velocidad más o menos similar, como si fuéramos caminando, para ver qué tan amigable es el tema del lugar. Entendiendo e imaginándonos como si fuera también de noche. Porque yo estoy fijándome dónde tenemos la ubicación de la iluminación. Si fueran las 12 de la noche, ¿cómo yo entraría aquí? Vamos a ver. La calle, la condición de la calle es buena, ¿ok? Vamos a ver hasta dónde percibimos. Voy a tratar de ir lo más lento posible para que podamos ver. Otra cosa que es importante notar es lo que nos queda a la izquierda. Si estoy tratando de ver la plusvalía, si te fijas en esas villas que están a la izquierda, ¿la ven ahí? ¿Ok? Es algo que en cierto momento va a dar plusvalía al terreno que está más hondo. O sea, la gente va... Esas villas ven bien. Vamos a seguir aquí en la terreno. A la derecha, como el terreno está disponible, no sabemos aún lo que va a pasar. Pero me imagino que la ley de condominio, la junta de vecinos, lo que va a solicitar es cierto tipo de terminación en las casas para poder tener una línea urbana más homogénea. Porque de no ser así, si son muy diferentes, pues entonces va a tumbar la plusvalía de lo que ya está hecho. Normalmente va a pasar así en esta zona. Eso lo vamos a confirmar más adelante. Si se fijan, también es importante de ver este recorrido que fluye en vehículo. Si el vehículo es muy grande, quizás, y viene en doble vía, vamos a tener que hacer en algún momento una pausa. ¿Ok? Si nos maneja un vehículo más pequeño, pues también entonces va a ser más fácil. Aquí a la derecha ya hay un edificio. Este edificio que se ve a la derecha de apartamento. Me imagino que por la condición del lindero que está bien adosado a la calle, ya tiene tiempo. O sea, que fue de los primeros que se hizo. Y aquí adelante, pues vemos otro. Fíjense como cuando vamos ya saliendo hacia la costa, el nivel de terminación de las propiedades va bajando. Es fundamental saber que aunque sean cinco minutos de camino, la trayectoria debe de ser amigable. Porque de no ser así, pues yo voy a tener incertidumbre en poder salir en la tarde o en la noche. Y entonces esto me impide el acceso a la playa. ¿Ok? Vamos un poquito más adelante. Aquí ya podemos ver un poquito más para adelante las palmas de la playa. El primer acceso peatonal. Todas las paredes son paredes ciegas. Eso es importante porque ayudan a la privacidad. La temperatura a esta hora todavía llevamos tres minutos. Salimos a la 1 y 55. Son las 1 y 58. Ahí está Julian a la izquierda. Julian, gracias. Nos vemos pronto. Bye bye. Si se fijan, ya aquí se ve el mar. ¿Ok? Esta parte aquí es la que baja un poquito el tema de determinación. Nunca va a ser homogénea totalmente. Pero es bueno que la puedan evaluar. A la izquierda si ya tenemos una propiedad. Ya de cierto nivel. Ojo con esto. No estoy atacando las propiedades porque sean caras o baratas. Todos comenzamos, todos desde abajo. Y con esfuerzo vamos subiendo. No quiero que sientan que le estoy echando tierra. No, no, no. El sentido del video no es ese. Es que puedan ver en sentido real la realidad. Y cómo lo pueden eso alinear a la rentabilidad que tenga el proyecto en un largo o corto plazo. Este fondo, ya aquí tenemos la playa. Yo voy a doblar hacia la derecha. ¿Ok? Para que ya puedan ver un poquito más claridad la playa en sí. Ahora mismo pisamos aquí. Y son las 1 y 59. Miren la cámara. 1 y 59. ¿Ok? Vamos a quitarle 1 o 2 minutos. O sea que sí son los 5 minutos como habíamos hallado. Y ya podemos ir viendo el tema de la playa. Vamos a ver dónde nos podemos como que entrar a bañar. Ale, sí es fundamental esta parte. Ya aquí en la parte peatonal, si se fijan, está muy organizado. Es muy bonito para el gusto mío. Pero es importante que lo vean. Porque tiene buena temperatura, buen viento, buena playa. Tiene mucho, mucho metros lineales de playa. Y básicamente eso es lo que estábamos buscando. Esta bella sí tienen una vista al mar al 100%. Me imagino que la temporada en que se hicieron, ¿ok? Ya tienen muchos años. O el nivel de cercanía que tienen con el mar. Eso es muy importante. Es la entrada, el camino que conduce hacia la bella. Ya aquí estamos en la zona donde cruzamos la playa. Y ya podemos ver que prácticamente esta zona está llena de todos los barquitos. Están en la costa. No es una zona de tanto bañar. Aunque yo me pudiera bañar. Pero fíjense que hoy, hoy es domingo. Día de las madres. Felicitad a todas las madres en Santo Domingo. Y las que están fuera. Por esto, pero también, fíjense que aunque sea día de fiesta, no tenemos tanta gente. Por un lado, Ale, sí es bueno, ¿ok? Porque también vemos que la playa la podemos disfrutar en cualquier horario. Y siempre se va a ver como así. Allá abajo, si se fijan un poquito aquí, miren el color del agua salina. Es un color precioso aquí en Samaná. Y fíjense cómo llega a toda la costa. Tenemos grandes perímetros. Lo que me gusta del lugar es cómo ha ido creciendo la terrena. Si podemos entender un poquito la historia, ¿ok? Podemos entender un poquito lo que pasó antes. Podemos saber cómo quizá va a pasar más adelante. Y es un buen momento para invertir. Normalmente, cuando tenemos una joya como esta playa, tenemos un gran imán. Es algo que le va a elevar la calidad de vida a cualquier cosa que hagamos aquí. Aunque hoy no se vea, ¿ok? En el tope, porque está en proceso. Mañana, poco a poco, va a ir creciendo como ya lo ha hecho. Entonces, mi recomendación a todos los que piensan en el tema de las terrenas ideal, precioso, fenomenal. Hay diferentes tipos de zonas, hay diferentes tipos de playas. Aquí vamos a ver hoy, esta es Playa Ballena, ¿ok? Que la ven aquí. Nos vemos en el siguiente video.